Recuerde que el debate es una actividad en equipo. Incluso si usted es más fuerte que su compañero, no debe hacerse cargo de su discurso o responder a todas sus preguntas en un interrogatorio. Cuando esto sucede, el juez está más inclinado a otorgar a ambos miembros menos puntos de orador, y un debatiente no aprende las habilidades necesarias para mejorar. Por lo tanto, asegúrese de que usted y su compañero estén discutiendo los mejores argumentos para que puedan presentarse en un debate.